La Cruz Roja cubana tiene una historia de más de 100 años. Este cuerpo surgió el 10 de marzo de 1909 y nos place a los granmenses que justo un hijo de Bayamo, el médico patriota Diego Tamayo Figueredo, fue el padre de este movimiento de humanidad en la isla. Y bueno, la Cruz Roja ha tenido un papel importante no solamente en el país, sino a nivel mundial, porque, como dicen uno de sus principios de humanidad, el objetivo como tal es aliviar el sufrimiento, la situación de emergencia que pueda tener una persona en cierto momento, y de eso va la historia. O sea, que somos auxiliares como tal de los poderes públicos, auxiliares como tal de los poderes públicos, donde digamos un por ciento elevado, un 90 y tanto por ciento del personal que trabaja en Cruz Roja es voluntario. La voluntariedad de los hombres y mujeres que integran la Cruz Roja cubana hace de este un frente digno de admiración. Hoy, Granma tiene un grupo provincial especializado en operaciones y socorro y 13 grupos municipales, con alrededor de 30 miembros cada uno, que por años han sido protagonistas del apoyo oportuno y rápido a los necesitados en situaciones extremas. Y existen también los grupos comunitarios en operaciones y socorro. El objetivo de estos grupos como tal es no solamente actuar en situaciones de emergencia, sino hacer también propaganda con respecto a lo que es la higiene como tal de las personas, cuando tenemos, por ejemplo, situaciones como la de ahora del dengue, o sea, llegar hasta las comunidades, explicarle a las personas qué deben hacer, cuáles son las medidas que deben de tomar. O sea, no solamente es el actuar, sino también hacemos una parte proactiva, para que las personas tomen conciencia de qué es lo que deben de hacer para evitar, o sea, situaciones de emergencia. Cada situación emergente es para este cuerpo un reto y un desafío. Algunos acumulan años de experiencia, otros desde su juventud aportan energía. Unos conocen los auxilios porque lo aprendieron en la profesión. Otros sumaron el conocimiento en el camino de solidaridad. Pero siempre todos han estado dispuestos, como dispuestos están ahora cuando el cielo se tornó más gris en Matanza y duele ante los ojos de Cuba y el mundo. En las redes sociales existe un grupo nacional, un grupo nacional donde dentro de ese grupo están presentes todos los líderes o los jefes, por decirlo de cierta manera, de los grupos especializados en operaciones y socorro. Y cada vez que ha existido o existe un siniestro como este que está sucediendo en la actualidad en Matanza, enseguida por ahí nos comunicamos, todo el personal del resto de las provincias empieza a escribir cuál es la situación real, cómo están trabajando los voluntarios, qué necesitan. En el caso de Granma, desde el primer momento del incendio, el viernes pasado, nos comunicábamos con la compañera Yudí, que es la que atiende el grupo especializado en operaciones y socorro de Matanza, y le decíamos la disponibilidad que tiene el geos de Granma de partir para la provincia de Matanza, si fuera preciso en este momento, así tenemos todo preparado. Bueno, llego más o menos insertada a este geos provincial a cerca de dos años, soy enfermera intensivista, me apasiona, ese trabajo que se realiza con la víctima en el lugar del hecho, esos primeros auxilios que se brindan es lo que me mueve como profesional y me hace sentir realizada. Hemos estado informados minuto a minuto de lo sucedido en nuestra hermana provincia de Matanza, estoy en total disponibilidad y en disposición de brindar ayuda, aún como enfermera joven y paramédica del grupo, quisiera tener la experiencia de brindar ayuda a esta hermana provincia. Vengo del sector de cuenta propia, hace cinco años ingresé a este cuerpo de Cruz Roja, porque me llamaba la atención este tema de rescatar personas, de solidarizarme con este tipo de casos y al principio pensé que mi valentía no podía ser, pero poco a poco, con la ayuda de mis compañeros, sí hemos logrado tener un grupo bueno y en estos momentos, con el caso de Matanza, este siniestro que ha pasado, estamos listos, preparados, toda la técnica lista, en posición uno para salir si en caso fuese necesario, estar allí apoyando a nuestros hermanos que ya ellos están trabajando y nosotros iríamos a apoyarlos si hiciera necesario en este caso. Es esta la esencia de la Cruz Roja en la Mayor de las Antillas, una esencia que nos viene por historia de quienes nos enseñaron amor y solidaridad. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.